Vamos a empezar nuestra clase. Habíamos visto ya algo acerca del diodo. Decíamos que la característica del diodo, para poderla observar en todos sus aspectos, conviene trazarla en un plano en el cual se tienen diferentes escalas en los ejes. Entonces, nuestro eje de corriente es el eje vertical, en la parte positiva, en el semieje positivo, está graduado en miliamperes, ¿cierto? De 5, 10, 15, 20, hasta 30 miliamperes. En tanto que en el semieje negativo, está marcado en microamperes. Menos 1, menos 2, menos 3 microamperes. Del mismo modo, en el eje horizontal, en el eje de voltajes, se ha marcado a la derecha, vale decir, el semieje positivo, en voltios. Y vean que más o menos 2 centímetros, hacen como 0, 7 voltios. Tanto que en el semieje negativo, está graduado de otra manera. De modo que más o menos esas curvas que aparecen ahí a la izquierda, corresponden a aproximadamente 100 voltios. Entonces, hay diferencia en la escala, ¿sí? ¿Cómo interpretamos ahora esto? Empecemos en el centro del plano. En el centro del plano puedo ver que para 0 voltios, la corriente obviamente es 0, ¿sí? Ahora, si voy aumentando el voltaje, aplicando voltaje positivo, puedo observar, aquí en este gráfico hay dos curvas, ¿sí? Una que dice GE y la otra SI. Eso corresponde a diodos de germanio. El germanio es un semiconductor, lo mismo que el silicio. ¿Cierto? Aunque el germanio ya se usa muy poco, el silicio es el que más se emplea para la construcción de diodos. Porque es muy fácil de obtener, el silicio básicamente está en la arena. Las partículas de arena son principalmente de silicio. Entonces, el silicio abunda en la Tierra y por lo tanto es barato y fácil de obtener. Casi todos los semiconductores actualmente son de silicio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el de germanio y el de silicio? Que hubiera partido del centro, es decir, de voltaje cero en el diodo. Y decía que si voy aumentando el voltaje, empieza a aparecer corriente aproximadamente a los 0,3 voltios en el germano. Hay corriente un poco antes de 0,3, pero es muy pequeña. Y a partir de 0,3 la corriente crece notablemente con pequeños incrementos de voltaje. Con el silicio sucede exactamente lo mismo, nada más que desplazado a alrededor de 0,7 voltios. Un poco antes de los 0,7, esto es más o menos 0,5 voltios, ya se empieza a sentir corriente. Aumentando un poco el voltaje, acercándose a 0,7, la corriente ya crece abundantemente. Y se requiere pequeños cambios en el voltaje para obtener grandes variaciones de corriente. Entonces, se dice que el diodo está en conducción. Y básicamente la corriente en el diodo es controlada por el circuito externo. ¿Qué ocurre a la izquierda? Es decir, con voltajes negativos. Eso quiere decir que el voltaje del ánodo es menor que el voltaje del cátodo. A eso se llama polarización inversa. Esto es directa. Vamos a escribir sobre los gráficos. Pero le vamos a hacer lance. Entonces, directa a la derecha, inversa a la izquierda. En polarización inversa, con voltajes negativos, tanto en el silicio como en el germanio, tenemos muy pequeñas corrientes. En el silicio, menores que en el germanio. ¿Sí? Con voltajes inversos, grandes. La corriente inversa es muy pequeña. Del orden de un microampera, en el caso del germanio, en el del silicio aún menor, se obtienen corrientes inversas del orden de los 10 a la menos 9, decíamos. Entonces, bueno, si seguimos aumentando el voltaje inverso, va a llegar un momento en el que se produce un efecto incontrolable. Un efecto que se conoce como avalancha. También se denomina región zener. Este efecto hace que prácticamente se rompa la barrera que impide que circulen electrones y empiezan estos a arrastrar más electrones unos a otros y se produce algo incontrolable. Es decir, que hay una gran cantidad de corriente. La corriente va a hacer que aumente la temperatura en el diodo y termine fundiéndose. Entonces, una vez que se alcanza ese nivel de voltaje inverso que provoca la avalancha, ya es casi incontrolable. Y el diodo va a terminar destruyéndose. O sea, que le quitemos la condición de polarización inversa. Una vez que ha pasado de ese límite, ya no hay más diodos. Bien. Entonces, esa es la característica real de un diodo. Ahora, ya en términos de modelar al diodo, es decir, de obtener de él un modelo matemático que nos permite el análisis de circuitos con diodos, podríamos recurrir a aproximaciones. Porque no es muy cómodo manejar en un circuito ecuaciones lineales como las que se manejan en los circuitos resistivos, junto con ecuaciones exponenciales que son las que responden a esta característica del diodo. ¿Sí? La característica real del diodo, decíamos, está descrita por una ecuación exponencial. La corriente en el diodo se la puede obtener como IS por EABD sobre NBT, ¿cierto? Y bueno, ustedes tenían que haber investigado o calculado simplemente este DT para diferentes valores de temperatura. Entonces, seguramente han encontrado que varía muy poco con grandes cambios de temperatura, no muy grandes, ¿no? Digamos, cercanas a la temperatura ambiente, o sea, más o menos entre 20 grados centígrados y 30, 35 grados centígrados. El orden en que se encuentra este DT es aproximadamente 26 milivoltios. ¿Sí? Entonces, exceptuando casos extremos, podemos considerar DT como una constante. Los otros elementos de esta ecuación, este valor N, llamado constante de idealidad, o factor de idealidad, tiene valores comprendidos entre 1 y 2, más comunes que seas 1.5, eso depende del proceso de fabricación del diodo, es decir, que los fabricantes de diodos en sus hojas de datos proporcionan ese valor normalmente. El otro elemento en juego es IS, ¿no? IS es, en algunos textos aparece como ISO, es lo que se denomina la corriente inversa de saturación. Entonces, ese valor de corriente es el que aproximadamente tiene el diodo en condiciones de polarización inversa, o sea, cuando BD es negativo. Eso podemos advertir en la ecuación, ¿no? Si BD es negativo y grande, el término exponencial a la BD sobre NBT va a ser muy pequeño. ¿Sí? Siendo BD negativo, el término exponencial es muy pequeño comparado con el 1. Entonces, prácticamente voy a tener entre paréntesis menos 1. Y por lo tanto, la corriente en el diodo es casi constante, igual a menos IS. ¿Cierto? En cambio, en polarización directa, cuando BD es, en el caso del silicio, cercano a los 0.5 voltios, inclusive antes, el término exponencial es más bien más grande que el 1. Entonces, la corriente va a ser gobernada prácticamente por el término exponencial. ¿No? Eso, desde luego que, si voy a tratar de manejar esa ecuación en afán de hacer cálculo en un circuito con diodo, me va a dificultar bastante. Entonces, lo más común es recurrir a modelos de aproximación. Uno de los modelos más sencillos que da buenos resultados para voltajes grandes es el de considerar al diodo con su característica ideal. con una característica ideal. ¿Ya? Entonces, esa característica ideal, ¿qué es lo que dice? Dice que si el voltaje en el diodo es positivo, hay corriente. Si el voltaje en el diodo es negativo, o sea, en polarización inversa, no hay corriente. ¿Sí? Ahora, esto hace que el diodo aparezca prácticamente como un switch, como un conmutador controlado por el voltaje. ¿Cierto? O sea, el diodo lo puedo ver, lo puedo modelar, lo puedo manejar para el cálculo en un circuito, como si se tratara de una llave. ¿No? Esto es ánodo, esto es cátodo, esto es ánodo, cátodo, lo puedo ver así, como una llave, una llave que se cierra o se abre dependiendo de cómo es el voltaje. Entonces, se va a cerrar si voltaje ánodo cátodo es positivo. De lo contrario, permanece abierto. ¿De acuerdo? Entonces, esto podría utilizarlo para hacer cálculo rápido en un circuito, como les decía, en el que el voltaje aplicado es grande. Grande podría ser cualquier valor, ¿no? Para hablar de grande o de pequeño, tengo que comparar con algo. Entonces, digo grande cuando lo comparo con el voltaje, en el caso del silicio, de 0.7 voltios. ¿No? Entonces, si aplico una fuente de energía, una fuente de voltaje que me proporcione voltajes bastante más grandes que 0.7, entonces, el modelo es útil y nos lleva a resultados aceptables. Veamos un ejemplo. Estoy con este colorcito. Gracias. Entonces, voy a trabajar con este circuito. Una fuente de voltaje de S, una resistencia R y un diodo D. Y quiero calcular como es un circuito de una sola malla, existe una sola corriente. Quiero calcular la corriente en el circuito. ¿Sí? Esta corriente I. Bien. Si voy a tratar al circuito con el modelo ideal, entonces, esto decía es válido si la fuente proporciona un voltaje bastante más grande que 0.7 volt. Pongamos que DS sea 12 volt. ¿Sí? ¿Vean que 12 es bastante más grande que el 0.7 voy a poner R igual a 1 kilo ohm. Bien. Y el diodo lo considero como ideal. entonces, como las condiciones del circuito están dadas para que el diodo conduzca porque el voltaje en el ánodo es mayor que el voltaje en el cátodo. Entonces, puedo ver al circuito como el que quedaría sustituyendo al diodo por el conmutador cerrado. ¿Sí? El voltaje anodo cátodo es mayor que 0, por lo tanto, lo puedo ver como si se tratara de este mismo circuito, pero con el que tendría de sustituir al diodo por un circuito cerrado, por una llave cerrada. ¿No? Entonces, el circuito quedaría así. y en lugar del diodo pongo la llave cerrada. ¿Estamos bien? debido a que el voltaje de la fuente es tal que el voltaje del ánodo es mayor al del cátodo, el diodo está cerrado y por lo tanto, conduce. Y ya el cálculo de la corriente es muy simple. Simplemente aplico la ley de Ohm. intensidad es voltaje sobre resistencia. Como el diodo está cerrado entre sus terminales ánodo cátodo, el voltaje es cero. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a anotar acá. voltaje del diodo igual a cero. Por lo tanto, el voltaje de la fuente está aplicado todo sobre la resistencia. Y la intensidad de corriente es nada más voltaje sobre resistencia. 12 dividido 1 kilo ohmio, que es lo mismo que mil ohmios. Esto me da 12 mili amperes. Bueno, 12 mil amperes. ¿Hay alguna duda? Como han visto, el cálculo es simple y rápido. Pero podría afinar un poquito más. decíamos que cuando el diodo conduce se aproxima el voltaje anodo cátodo en el caso del silicio a 0,7 ohmios. Podría ser un poquito menos, un poquito más, pero está alrededor de 0,7. calcular exactamente cuánto tendría que aplicar la ecuación del diodo. ¿Sí? Y para los parámetros de fabricación de este. ¿No? Pero yo me podría quedar con ese número. Es decir, si el diodo está conduciendo y el voltaje que se le está aplicando es relativamente más grande que 0,7, entonces entre anodo y cátodo hay 0,7 voltios. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a volver a calcular la corriente. pero vamos a considerar al diodo como un elemento en el que el voltaje anodo cátodo en condición de conducción es 0,7 voltios. 0,7 voltios sí conduce. ¿Cierto? Entonces esto me lleva a cambiar el circuito sustituyendo ahora al diodo no por un conmutador cerrado por una llave cerrada sino por una fuente de voltaje de 0,7 voltios. entonces ahora la intensidad de corriente la puedo determinar otra vez aplicando la ley de Ohm pero esta vez tengo que tomar la diferencia de potencial entre los terminales de la resistencia ¿no? a la izquierda tengo BS y a la derecha tengo BD el voltaje en el diodo dividido entre R ¿sí? Entonces para el caso 12 voltios menos menos 0,7 que lo tomo como constante dividido entre 1000 eso me da 11.3 mili amperes no vean que hay muy poca diferencia con el obtenido de manera rápida considerando al diodo como un elemento totalmente ideal bien en ambos casos el cálculo es sencillo y rápido ¿por qué? porque estamos linealizando la respuesta del diodo ¿sí? en el primer caso nuestro modelo sustituía al diodo por una llave por un conmutador que se abre o se cierra dependiendo del voltaje que se le aplica en el segundo modelo el diodo se cambia por una fuente de voltaje ¿sí? de 0,7 voltios si el diodo conduce ¿bien? ahora si queremos hacerlo el cálculo mucho más preciso como les digo necesitamos de más datos necesitamos datos del fabricante del diodo que nos diga cuánto es N y cuánto es IS ya conociendo esos datos podremos calcular con precisión la corriente en el diodo ¿no? pero aún así es bastante trabajoso el acero secal aún conociendo los valores de voltaje y corriente ¿sí? ¿por qué? ¿por qué digo que es trabajoso? veámoslo con un tercer ejemplo ¿sí? 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 no entonces de alguna hoja de datos voy y busco para el diodo que que voy a utilizar cuánto vale N cuánto vale IS para ejemplo supongamos que N es igual a 1.5 no tiene unidades nada más un número y S lo voy a tomar como 10 a la menos 13 amperes perros bien esto para cálculo numérico ahora ¿en qué consiste el cálculo que tenemos que hacer? vean ustedes que el circuito en la condición en la que estamos tratando al diodo ahora es este y la corriente aquí es la corriente ID ¿cierto? la corriente en el diodo entonces puedo obtener de esto dos ecuaciones porque ya no conozco el voltaje del diodo en los dos ejemplos anteriores en un caso dije el voltaje del diodo es cero voltios ¿sí? en el ejemplo uno dije BD es cero en el ejemplo dos dije BD es cero siete ahora para el ejemplo tres BD me es desconocido ¿sí? entonces tengo dos incógnitas BD e ID por lo tanto para poder calcular estos necesito dos ecuaciones ¿sí? dos ecuaciones con esas dos incógnitas ¿de dónde saco las dos ecuaciones? la primera ecuación de la ley de Ohm ¿no? o sea puedo usar la ley de Ohm o aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes ¿no? cualquiera me sirve básicamente lo mismo en este caso si digo voy a aplicar Kirchhoff entonces tengo que hacer suma de voltajes e igualar a cero ¿cómo hago la suma de voltajes? empiezo aquí y voy recogiendo los voltajes moviéndome en el sentido de la corriente el primer voltaje es el de la resistencia por ley de Ohm es R por I D ¿cierto? enseguida está BD positivo positivo porque primero veo el signo positivo me sigo moviendo y me choco ahora con el negativo de S entonces lo voy a poner con ese signo ya llegué al punto de partida la suma es cero ¿no? lo mismo que hacíamos en análisis de circuitos suma de voltajes igual a cero entonces tengo mi primera ecuación están ahí las dos incógnitas y D BD la otra ecuación es la que me proporciona el fabricante el fabricante me dice ID es igual a IS por E a la BD sobre NBT menos 1 ¿no? ya tengo dos ecuaciones dos incógnitas problema grande ¿por qué? porque una de las incógnitas que en la primera ecuación aparece lineal en la otra está como exponente ¿no? es bastante trabajoso resolver esto bueno una aproximación bastante aceptable es decir que como el voltaje en el diodo va a ser grande en la segunda ecuación el término exponencial supera por mucho al 1 ¿sí? o sea si yo asumo que BD es más o menos 07 siendo N 1.5 y BD 26 milivoltios ¿no? 1.5 por 26 me da más o menos 39 40 milivoltios en el denominador en el denominador tengo 40 milis en el numerador tengo 07 07 es como 700 milivoltios entonces el numerador es bastante más grande que el denominador 700 dividido entre ¿cuánto dije? 40 ¿so como cuánto es? como casi 2 casi 20 más bien ¿no? y a la 20 es muchísimo más grande que 1 entonces al 1 lo puedo descartar y puedo decir esto es sin cometer ningún error grosero prácticamente BD sobre NBT ¿sí? porque el 1 es muy pequeño comparado con el término exponencial ¿no? si le hago un cálculo con mi calculadora puedo ver que he elevado a más o menos 20 decía ¿no? es 485 ¿no? 485 es mucho más grande que 1 si le quito 1 sigue siendo casi 485 ¿no? no le quita nada ¿sí? un pelo al gato entonces ahora tal vez sea un poco más fácil manejar el par de ecuaciones ¿sí? podría decir voy a sustituir el ID de la segunda ecuación en la primera pero ahí me choco con que aparece BD en un término lineal y en el otro exponencial menudo problema para resolver ¿no? entonces una forma de resolver eso es recurrir a una solución gráfica ¿cierto? seguramente se acordarán en colegio tal vez también en la universidad han resuelto dígame estamos a punto de que se corte eso me quería decir sí 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 ya entonces mejor cortamos inmediatamente se vuelven a conectar ¿ya? es complicadito ¿sí? tratar de resolver ese sistema de dos por dos donde una de las incógnitas aparece como exponente no es fácil ¿sí? siempre vamos a buscar soluciones fáciles y una solución fácil es la solución gráfica entonces lo que voy a hacer es representar gráficamente las dos ecuaciones ¿sí? en un mismo plano entonces representando las dos ecuaciones en un mismo plano el punto donde se cortan donde interceptan una con la otra es la solución ¿cómo es este plano? en el eje vertical pongo la corriente en el eje horizontal pongo el voltaje ¿no? así es la característica del diodo entonces voy a representar la ecuación lineal esta que está aquí la primera ecuación ¿no? para que sea más fácil representar la despejo id ¿sí? entonces despejo id digo id es igual a ds sobre r menos 1 sobre r de vd ¿cierto? con la otra ecuación no tengo que despejar porque ya está despejada la id entonces ahora sí puedo trazar esta ecuación que acabo de escribir corresponde a la ecuación de una recta una recta ¿no? puedo identificar las partes de la recta el primer término bs sobre r que es una constante es el punto en el que la recta corta al eje vertical porque corresponde a vd igual a 0 ¿no? si el término este vd lo hago 0 0 por 1 sobre r es 0 y me queda id igual a bs sobre r entonces puedo marcar en la en el plano ese punto sobre el eje vertical ¿sí? entonces este va a ser para mí bs sobre r ¿bien? pues sí es la ecuación de una recta la recta pasa por ese punto y tiene pendiente negativa ¿sí? o sea que cae de aquí hasta en algún punto cortar el eje horizontal ¿en qué punto corta el eje horizontal? en el punto en que id es 0 si hago id igual a 0 me encuentro con que vd es igual a bs y ahí está el otro punto ¿no? si conozco de una recta dos puntos nada más uniéndolos ya tengo la traza de la recta lo voy a hacer con este color ¿cómo me va? casi bien ¿no? ¿cierto? entonces esa es la recta que corresponde a la primera ecuación a esta recta se la conoce como recta de carga ¿no? bien ahora con otro color voy a trazar la curva que ya conozco como característica del diodo o sea curva exponencial ¿cierto? ¿qué más o menos ha de ser algo así? esta es id igual a is por e a la dd sobre nbt y el punto donde se cortan es el que me va a proporcionar la solución del sistema ¿sí? entonces la solución a mi sistema es este id y bd bien ahora para poder aplicar esto tendría que tener alguna herramientita para trazar esa curva ¿no? con la recta no hay problema la recta la ubico los dos puntos agarro una regla y uno los dos puntos se acabó la parte exponencial es la complicada ¿sí? bueno una forma de encontrar ese punto de corte es recurrir a iteraciones hacer aproximaciones mediante iteración ¿cómo va eso? para tener una idea más clara voy a volver a dibujar esto pero haciendo un zoom en el punto donde se corta ya entonces voy a trazar la recta más o menos así la curva la curva la asumemos por acá ¿en qué consisten estas iteraciones? lo primero que voy a hacer es ubicarme en la recta y le voy a otorgar algún valor arbitrario de BD por ejemplo este ese lo voy a llamar BD1 como está en la recta obedece a la ecuación de la recta entonces con él puedo calcular el ID1 ¿cierto? con la ecuación esta que tengo acá ¿no? con esa ecuación calculo el ID1 poniendo BD1 en lugar de este lo demás es constante ¿de acuerdo? entonces tengo el ID1 ahora con ese valor de ID1 voy a entrar hasta tocar la curva entonces segundo paso es entrar con el ID hasta encontrarme con la curva del Dios y con él calculo lo que voy a llamar BD2 ¿de acuerdo? ahora con ese valor de BD2 vuelvo a entrar y y ahora me encuentro con la recta y repito lo que había hecho con el BD1 calculo el ID2 con ese ID2 vuelvo a entrar pero ahora hasta cortar la curva luego ese se llamará BD3 volveré a entrar calcular en la recta y vean que se va acercando cada vez más al punto de corte esto se hace como un espiral va a ir más o menos así entonces en función del número de iteraciones que vaya haciendo voy a tener la certeza de que llegaré al punto de corte cuántas iteraciones puedo limitar cierto puedo decir voy a hacer dos iteraciones tres o diez o ser un poco más más preciso en esto y no limitar a número de iteraciones sino más bien decir voy a frenar voy a detener el número de iteraciones una vez que BD se aproxime al anterior en cuanto por ejemplo puedo decir si BD se aproxima hasta el tercer decimal ahí me detengo no está mucho más simple entonces voy viendo el tercer decimal si los el primero y el segundo son iguales y el tercero ya está cerquita del otro ahí paro bien completemos el ejercicio entonces para tratar con la curva debo despejar voltaje de la ecuación S ¿no? el voltaje mejor conmigo entonces voltaje despejado de la segunda ecuación tengo que aplicar logaritmos ¿eh? logaritmo de logaritmo de y s y esto me va a dar algo así no dividido más bien multiplicado estoy despejando mal a ver mejor hagamos completo aplico logaritmos a la ecuación esta de acá a esta ecuación le estoy aplicando logaritmo ¿sí? entonces tengo logaritmo natural de id igual a la derecha tengo un producto y s por e a la no sé qué entonces el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos logaritmo de i s más logaritmo de e a la b pero el logaritmo como es el de la base es simplemente el exponente n vt ¿cierto? no no es nvt es dd sobre nvt dd sobre nvt ese es el exponente bien y ahora sí puedo despejar vd entonces dd es paso el logaritmo de s a restar al otro lado y el nvt a multiplicar como voy a tener logaritmo de id menos logaritmo de is eso es lo mismo que el logaritmo del cociente ahora sí bien entonces voy a trabajar con esta ecuación y con esta otra para calcular el vd1 utilizo la ecuación 1 luego con ese valor calculado de id1 me entro a la ecuación 2 y calculo el vd2 ¿no? y repito reiteradamente eso cada vez que haga el cálculo de vd lo comparo con el anterior si se aproxima hasta el tercer decimal listo ya llega al punto ¿no? entonces empecemos le asignamos arbitrariamente vd1 algo razonable ¿no? tampoco le vamos a poner cualquier valor sabemos que el voltaje del diodo está cercano a 0.7 pongámosle un poco menos que eso 0.5 bueno 0.5 voltios con él me voy a la ecuación 1 entonces calculo id1 la ecuación la puedo escribir mejor así ¿no? bs menos bd1 sobre r entonces sería 12 menos 0.5 dividido mil ¿cuánto es eso? 11.5 miliamperes ¿eh? o sea 10 a la menos 3 amperes listo ahora con eso me voy a la otra ecuación y calculo vd en la ecuación 2 ¿cierto? entonces digo vd2 es igual a n de t por logaritmo de id 2 sobre is aquí parece que es una m ¿no? en realidad esto es n ok n 1.5 vd 26 milivoltes logaritmo de id2 que es 11.5 por 10 a la menos 3 ¿no? porque es mili dividido el is que había puesto ¿cuánto? 10 a la menos 13 me parece muy chiquito pondremos un poquito más grande ya 10 a la menos 10 ¿ya? voy a cambiar eso ok aquí 10 a la menos 10 voy a hacer un círculo 10 12 10 10 10 a la menos 10 a la menos 10 10 10 10 ¿Alguien pudo calcular? ¿Alguien pudo calcular? ¿El voltaje térmico cuánto era? 26 milivoltios 26 por 10 a la menos 3 ¿Alguien pudo calcular? ¿Alguien pudo calcular? Como solamente voy a trabajar con 3 decimales El 3 se vuelve 4 por el efecto del 8 ¿Bien? ¿Bien? Ahora Comparo Con el BD No se está viendo la La dispositiva Ay, perdón, 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 perdón Me quedé en la página Ahora sí ¿Estamos bien? Sí, ahora sí Sí Eso sale Sí, a mitad Ya Confirmado, entonces Y ahora comparo con el BD1 El BD1 es 0.5 Ah, está lejísimos ¿No? Entonces requiere de una segunda vuelta Vamos a la segunda iteración Ahora BD1 es 0.724 ¿No? Entonces con ello Calculo ID1 12 menos 0724 Dividido 1.000 ¿Cuánto es? 11, 2, 7, 6 Por 10 a la menos 3 ¿Bien? Y con ese valor Me voy a la otra ecuación Y calculo el BD2 Sería Otra vez 1.5 por 26 Por 10 a la menos 3 Por logaritmo de ID1 Que ahora es 11.276 Por 10 a la menos 3 Dividido 10 a la menos 10 Y ahora cuánto es eso ¿Y ahora cuánto es eso? ¿Y ahora cuánto es eso? Bien, ya tengo la respuesta 0, 7, 2 Casi lo mismo 3, 0 Casi lo mismo ¿Sí? Podría intentar hacer más iteraciones ¿Sí? Porque ahora me toca comparar este 0, 7, 23 Con el 0, 7, 24 Si hago otra segunda iteración Una tercera iteración Seguro que se va a repetir el 0, 7, 23 Y me puedo quedar ahí ¿Bien? Entonces Conclusión La solución sería Y de igual a 11.26 miliamperes Y de de 0, 7, 23 Voltios ¿Ya no? Entonces Alternativas para resolver problemas de cálculo con diodos Son Una Considerar al diodo como un elemento totalmente ideal De manera que si conduce el voltaje en el diodo es 0 Válido esto cuando el voltaje es bien grande El voltaje de la fuente ¿No? Entonces El 0, 7 puede despreciarse ahí Si trabajo con 50 voltios por ejemplo Ya el 0, 7 no hace gran cosa Ahora si quiero mejorar la precisión Digo simplemente Si el voltaje de la fuente es apreciable El diodo va a conducir Y su voltaje va a estar muy cercano a 0, 7 Pero si quiero llegar exactamente a donde está el punto de corte Tengo que Recurrir a datos más precisos del diodo Saber cuánto es N, cuánto es IS ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien Entonces Continuaremos con esto el día viernes Bueno Nos despedimos Hasta el viernes Cuídense Hasta luego Saludos 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 Saludos